Por allá limpa, por allá abajo, tengo dos caminos Para llevarte, para robarte, es un canto de mí Sí, ahí estamos ya deleitando con las canciones, orquestas y pequeños sueñitos Muy bien, el grupo para todo acontecimiento social Llaman a los números 7376-1483, Orquesta Suvenir Estamos para todo acontecimiento social Ya, está bien, muchas gracias Fiesta Popular Saludar a la gente que nos está viendo Saludos a Estados Unidos, a mi tía Marta Sánchez, a Félix Sánchez Y a España, a mi tía Eva Córdoba que está allá Y saludos a toda la gente que nos está viendo Y agradecer a cada uno de ustedes que nos está viendo Fiesta Popular Bolivia Y agradecer a cada uno de ustedes que nos está viendo Y agradecer a cada uno de ustedes que nos está viendo ¡Ahora de la gente solidaria! ¡Venga, señora Sergio Montaño! ¡Para la familia Montaño! ¡Apoyemos! ¡En esta conceboble! ¡Eso sí! ¡Celoso, celoso, 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 celoso! ¡Ojalá un día que pueda soportar! ¡Celoso, celoso, 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 celoso! Compartan a tres misiones, compartan, compartan, fiesta popular, Ruchito, esta vez el quechuita Fiesta popular Bolivia Va rapidito, va rapidito, va rapidito, va rapidito, va rapidito, va rapidito Y se acabó Yo me dan los aplausos para Zodiac Fernández Sí, ahí estamos ya deleitando con las canciones, orquesta y pequeños sueñitos.